Nosotros hace años que venimos celebrando el Día del Profesor. Es una fecha importante para justamente poder celebrar y homenajear a todos los profesores del municipio de San Isidro, no solo de entidades municipales, sino de toda la comunidad educativa. Lo vemos como una forma justamente de devolverles todo eso que dan a través de su tarea de educar el día a día, tarea a la cual hay que ponerle enormemente el cuerpo y el corazón y que es siempre un desafío para las generaciones que van a venir y con la enorme responsabilidad de dejarles a ellos todo lo que los adultos podemos transmitirles. Museo de Porredón, el jardín convocatoria a todos los profes de instituto, de media, de gestión pública, de gestión privada. Un lugar para que todos ellos además puedan dialogar respecto de lo que les gusta, que es la cuestión de lo de la educación, la educación con la mayoría de los casos con adolescentes, con preadultos, con adultos. Así que para mí es una alegría enorme que el municipio lo pueda hacer, que pueda convocar y que todos los años se pueda homenajear al Día del Profesor, al profesor, desde este lugar con los que son los protagonistas.